Gracias a todos. Vamos a dar comienzo con la firma de un nuevo convenio de colaboración. Si ayer se firmaban unos convenios con la Asociación de Alzheimer, pues hoy vamos a firmar otro, pero de un carácter totalmente distinto. Es un carácter, un concierto que a través de mi buen amigo David Francisco Gascon, pues vamos a tener a bien tenerlo en la Casa Museo de Andrés Segovia el día de febrero. Para la Fundación es un placer y una satisfacción poder seguir colaborando con entidades, como en este caso con él, que es el que va a llevar el tema de este concierto. Y nada mejor que él nos comente en qué va a consistir este concierto. Es la primera vez que se va a hacer en Linares un tipo de concierto de este estilo y bueno, yo creo que es bueno que él nos comente en qué va a consistir. Director, la verdad es que estoy súper emocionado con este tema porque es un concierto y presentación del libro de características únicas a nivel nacional. porque tenemos la presentación del libro a Fernando Pérez Cárceles, que es el que ha traducido toda la obra al español de la vertiente liderista de canción romántica alemana a nuestro idioma y va a estar presente en este día y nos va a presentar, aparte del libro, habrá un concierto de, evidentemente, de Richard Strauss que como características que tiene a nivel musical es de, la verdad que extremado virtuosismo en el caso de la parte del piano y bueno, y la parte de la voz que me encargaré yo, no solo me encargaré de esa parte de voz sino que Fernando Pérez Cárceles recitará en español previamente a cada canción, recitará en qué consiste la canción y se dará al público una orientación de cómo se compuso esa obra de cada una de las obras y evidentemente estuve en verano estudiando mucho la parte de Richard Strauss, todo lo que compuso gracias también al libro de Fernando Pérez Cárceles que facilitó muchísimo la labor y elegí una serie de leads con carácteres totalmente diferentes y que seguro que serán un atractivo muy, muy, muy importante para todo el que vaya ese día a día a la Fundación Andrés Segovia y que bueno, ya tiene algunas nociones dentro de mi web que es davigasconbarítonos.com y en Facebook la misma marca, así que... Gracias por ver el video